Irán ahorca a dos homosexuales acusados de sodomía. Irán, recordemos, esos buenos amigos de Podemos. Efectivamente, vamos, de hecho es que buenos amigos incluso hasta le pagaban el teléfono, el móvil personal de Paol S, recordemos. Para que luego, cuando montan el... para que luego ellos se pongan en primera fila. Pero una cosa, ¿el colectivo LGTBI en España, de verdad, puede estar más manipulado? ¿Cómo puedes llevar a Irene Montero y compañía, que son de Podemos, cuando estos han sido financiados por un país que mata homosexuales? Bueno, o llevar una camiseta con el Che Guevara, con la imagen, con la cara del Che Guevara también, que eso también se suele ver mucho en las manifestaciones, por desgracia, LGTBI. En cualquier caso... No, 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 no he explicado bien que la gente no sabe de qué va esto. El Che Guevara, recordemos que era una persona que entendía que el homosexual bueno era el homosexual muerto. El Che Guevara, el que va... el que a gente va ahí como... como... mira, mira, mira como soy de...